El monopie MVM 500A con cabezal de fluido de Manfrotto es un monopie diseñado para el videógrafo que busca tener un soporte liviano, versátil y robusto, con capacidad para hacer tomas fluidas con calidad profesional. El monopie tiene una altura mínima de 77 centímetros y una altura máxima de 2 metros, una capacidad de carga de 5 kilogramos y un peso de 2 kilogramos. Estas características permiten usar el equipo en un gran número de situaciones distintas, otorgando excelentes posibilidades para el video que solo son posibles con un monopie. Es de 4 secciones y cuenta con un sistema cómodo y fácil para extenderlo. En su base incorpora un elemento de tres patas pequeñas con movilidad fluida, lo que le otorga gran estabilidad manteniendo la libertad de movimientos con un alto grado de precisión. El monopie MVM 500A tiene un cabezal de fluido Manfrotto de la serie 500 para uso en video profesional. Este cabezal puede ser separado del monopie y cuenta con una galleta 500P Long que soporta cámaras grandes y ofrece un amplio rango de movimiento para balancear el peso. El monopie MVM 500A con cabezal fluido de Manfrotto, un tripode robusto y versátil diseñado para el uso profesional en video.